Patricio Llanes, descuelgue ofensivo de Lizardo Antonio Garrido. Le ganó Matusik, siempre Garrido. Garrido, Caceli... Carlos Humberto Caceli, el reencuentro con la red. El agradecimiento al cielo de Carlos Caceli. Mientras reiteramos en pantalla la notable gestión de Lizardo Garrido, la aparición del goleador Caceli. Seis minutos, seis minutos, Carlos Caceli para Chile. Chile 1, Boca Juniors 0, Carlos Humberto Caceli. La verdad que agradeció al cielo, pero a este hombre debería agradecerle. Vean cómo el gancho hacia adentro, de nuevo hacia afuera, el centro y el brinco agilísimo de Caceli cabeceando a donde le duele al portero. Hacia abajo, pique a tierra, llegó tarde Rodríguez, golazo de Caceli. El hombre que estaba en el piso, Rodolfo Tupo, Figueroa, Ormeño, Caceli. Arranque de Caceli. Caceli. El talento para resolver propiedad exclusiva de Carlos Caceli. Ahí está, de nuevo en la red. Tercera cifra chilena, Carlos Humberto Caceli. Chile 3, Boca Juniors 0. Momento de la primera etapa. 41 minutos de esta primera fracción. Chile 3, Boca Juniors 0.